hola gente aquí manuel es malo en borde de las dos hoy vamos a ver el arma legendaria llamada magui tan querida y buscada en este borde de las tres pero porque manuel porque ahora os lo digo bueno dentro de lo que se cabe un daño normalito tirando a flojo por seis perdigones precisión regular tirando a mala pero ya os digo yo que puede ser peor o mejor vale según la puntería que tengamos manejo normalito tiempo de recarga y cadencia de fuegos muy buenos tamaño del cargador de nueve balas la mujer de monti no está para tonterías me ha salido con diferentes bonificaciones y este arma es un arma la cual puede salir con zooms mejores o peores eso ya dependiendo de vuestra suerte bueno porque es tan buscada este arma en borde de las tres y qué diferencia este revólver a otros revólveres que si podamos encontrar o que podamos encontrar con funcionamientos muy parecidos pues bueno os lo explico de la siguiente manera la magui será siempre un revólver legendario el cual a la hora de ser disparado disparará balas las cuales se refractarán como una escopeta vale esto hará que prácticamente la magui como venía diciéndose yo en borde las dos en borde las de pre-sequel y en este borde las tres vale se transforme en una escopeta de bolsillo otra característica principal también de la magui es que es un revólver con un skin rosadito la cual es bastante llamativo vale es que es inconfundible a simple vista y más para aquellos que llevemos mucho tiempo jugando vale así que quédense con eso básicamente qué es una escopeta de bolsillo que siempre saldrá con un skin rosadito pero atención si tuviera que quedarme con la que hay en borde las dos de pre-sequel o este con cuál me quedaría de las magis en lo referente a aspecto visual me gusta más la verdad la que está en borde las dos y en borde las de pre-sequel vale pero en lo referente a cómo se manejan vale a diferentes bonificaciones me quedaría con esta porque porque recuerden que ahora las armas de jacobs tienen una bonificación bastante interesante y es que a la hora de ser disparadas si dan en punto crítico normalmente cabeza vale bueno la bala que haya dado en la cabeza rebotará hacia otro enemigo cercano esto con lo ya comentado que es básicamente una escopeta de bolsillo hará que la magui bueno pueda aparte de hacer gran daño en muy poco tiempo a un enemigo hacérselo a enemigos que haya alrededor y esto sinceramente me encanta así que lo dicho si tuviera que quedarme con la del 2 de pre-sequel o ésta me quedaba con esta magui pero sin ninguna duda valen así que ahí lo interesante para quienes mejor este arma bueno sobre todo para aquellas personas que tengamos mucha mucha puntería personaje indicado el más indicado es el que están viendo ahora mismo en pantalla vale flash si usamos bien la habilidad de esvanecencia tenemos buena puntería apostamos por las armas por los daños críticos y que a la hora de disparar en la cabeza reduzcamos nuestra la posibilidad de reutilización de la habilidad lo dicho la magui es que es un arma muy muy indicada después como vengo diciendo lo dicho la puntería importante vale muy muy importante así que con otros personajes como por ejemplo puede hacer mouse y la capacidad de lo dicho añadir balas de nuevo al cargador de regenerar el cargador de lanzar fuego y también lo mismo con saint pero con el efecto criogénico pues lo dicho también es algo muy muy a tener en cuenta así que qué quieren una magui ustedes sí o no yo como vengo diciendo con este personaje sobre todo y cómo funciona ahora la magui que se ve un poco más bufada pues la verdad es que sí me interesa bastante hay algún otro arma que se le parezca otro arma que haya que se le parezca o pueda competir vale sería una más ser pero deja de contar vale por lo demás no tengo nada más que decir gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete también decir lo de siempre que es que simple y llanamente este arma no tiene aún todavía drop asignado vale así que lo dicho te lo pueda dar un cofre un mini jefe un jefe un enemigo aleatorio y que el mensaje a mí me sigue pareciendo lo mismo que me sigue apareciendo en el 2 cuando el de presequel me parece que hace referencia a el capítulo en donde magui magui simpson le disparaba con el revólver al señor bars vale bueno dicho venga adiós